¿Qué es la terapia de segunda generación? Van Dura con la teoría del modelamiento, Albert Ellis con terapia racional emotiva y Aaron Beck terapia cognitiva. ¿Listo? Son como los tres que siguen desde ahí. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho en el video anterior? Que tal vez lo importante de este modelo es que los autores no se dedicaron a criticarse en uno contra otro, sino a diseñar una gran teoría. Entonces, ejemplo, si usted va a trabajar con alguien que le tiene miedo a presentar algo que se llama fobia social, miedo a hablar en público, que era un ejemplo que trabajábamos, imagínese que usted le aplica un programa de refuerzos y castigos tal cual como lo programa Skinner. Pero paralelo a ese programa de refuerzos y castigos, usted le aplica un programa de sensibilización sistemática de Joseph Wolpe y le enseña a relajarse y controlarse y todo esto que vimos. Y aparte de eso, usted le aplica todos los principios de terapia conductual de Han Eisen, pues usted va a obtener mayores resultados. Ahora, si a ese mismo caso, con todo lo que ha hecho, usted le aplica programas de modelamiento, le aplica terapia racional emotiva y terapia cognitiva, pues es que hay cero, o sea, hay muy pocas posibilidades de que usted falle con este procedimiento. Por eso, este modelo es tan efectivo porque se conectaron para diseñar una sola gran teoría. Vayamos con el primero que es Albert Bandura. Tú me regalas un clip desde ahí. ¿Me regalas un clipsito? Albert Bandura, como ustedes ya lo saben, aquí está Bandura, su teoría se llama la teoría del modelamiento, también lo llaman aprendizaje social o también lo conocen como aprendizaje vicario, cualquiera de esos. ¿Qué nos propone Albert Bandura? Albert Bandura lo que nos dice es que no solo se aprende por la experiencia directa, sino observando también se aprende. Yo no todo lo tengo que vivir observando. Bueno, a mí no me tienen que poner un parte y llevarme el carro y quitarme mi vehículo para yo aprender que si hago una infracción hay una consecuencia, sino que cuando yo voy manejando y veo que una persona que cometió una infracción le pasó todo eso, yo digo, bueno, por este sector no puedo hacer ese tipo de cosas. Es decir, uno muchas veces en la vida aprende las cosas por observación. Yo no tengo que hacer una copia y vivir un castigo para aprender que eso es malo, sino que un día yo estoy haciendo un examen y veo que mi compañero cometió una, hizo fraude y el profesor le quitó el examen, le puso una mala nota, lo remitió por allá a la facultad, pues yo no tengo que vivir eso, sino simplemente observando, digo, bueno, el día que yo haga eso me puede pasar lo mismo. La observación es un método de aprendizaje muy eficaz. De hecho, muchas veces en el mundo nos movemos así. Sí, usted llega a un banco y usted no tiene que estar preguntando ni nada, sino que usted observa ciertas filas, ciertos movimientos y usted se va ubicando en un lado y va haciendo los procesos. Cuando usted llega a alguna ciudad, no todo el tiempo tiene que estar preguntando cómo es el sistema de transporte y usted simplemente ve, ve para dónde va la gente, dónde compran alguna tarjeta y usted va haciendo las mismas cosas. El observar es un ejercicio importante y es una vía de aprendizaje y fue lo que Albert Bandura trajo. Albert Bandura hace un ejercicio interesante que es con el muñeco bobo, no sé si pronto ya lo han escuchado. Son estos muñecos que el peso está en el fondo, que uno les pega y devuelven, ¿no? Entonces, él trabajó mucho con el muñeco bobo y aquí están, pronto no se logra ver bien ahorita, pero en las diapositivas lo van a ver. Este fue un ejercicio clásico que hizo Albert Bandura y era que exponía niños, ¿no? Menores de 10 años a videos donde veían un adulto que cogía golpes, un muñeco bobo, y luego del video los niños salían y se encontraban con muñecos de este estilo y Albert Bandura empieza a darse cuenta que los niños hacían los mismos movimientos, los mismos gestos y la observación se volvía un medio de aprendizaje. Otro ejercicio clásico que hizo Albert Bandura es que cogía estudiantes de la misma edad y cogía el salón y lo dividía en dos. A unos niños los ponía a ver televisión infantil educativa, no sé, piensen en como Art Attack, ¿han visto eso? Donde los chinos aprenden a hacer cosas. Y otros los ponían a ver muñecos de acción, de violencia, piensen en Goku, Liga de la Justicia, todo eso es Marvel, Lizzie y toda la cosa, y ponían a ver los niños. Y luego los niños salían a descanso y Bandura registraba conductas. Y se daba cuenta que los niños que habían visto programas educativos como Art Attack, este tipo de cosas, los niños salían y sus juegos eran más de ese estilo, juegos más de comprensión, de reflexión, mientras que los niños que habían visto Goku, todo esto, cuando salían al descanso, sus juegos eran más de contacto, como juguemos policías y ladrones, cogidos, una cosa, la otra. Y entonces Bandura empieza a darse cuenta que la observación es importante y es una forma de aprender. Bueno, hasta ahí vamos trabajando. Ahora, Albert Bandura se apoyó, así como Skinner se apoyó en Tordain, ¿recuerdan? Que Tordain su primera ley, ¿no? Que las consecuencias, dependiendo de la consecuencia de una conducta se puede repetir o extinguir. Bandura se apoyó en un ruso que se llama Vygotsky. No sé si han escuchado un principio que se llama la zona de desarrollo proximal. ¿Qué dice la zona de desarrollo proximal? Que cuando yo pongo dos pares, pero esto es Vygotsky, ahorita lo llamamos a Bandura, pero ¿qué es lo que dice Vygotsky? Que cuando yo pongo dos pares hay uno que arrastra al otro, ¿no? Yo a veces pongo los ejemplos de mis hijos. Mi hijo mayor Jerónimo, yo me acuerdo, él fue un niño que se demoró mucho en gatear. Generalmente los niños gatean, no sé, como cuatro o cinco meses están gateando. Mi hijo mayor gateó casi que hasta los once meses, o sea, a la edad que los niños están caminando, este niño estaba hasta ahora aprendiendo a gatear. Y yo decía, pero ¿por qué si yo le di...? O sea, ese niño yo lo llevé a cursos de compensar, yo le compré un cojín que es para gatear, que es redondo, que uno pone al niño y es un tema de supervivencia, que si no pone las manos se da contra la cara. Me decían que le comprara muñequitos atractivos para que él desarrollara el gateo y fuera a traerlo. Yo hice de todo, ¿no? O sea, lo llevé a todos los cursos y él aprendió a gatear muy tarde. Y luego, la vida pues me traía Joaquín, y Joaquín no lo llevé a ningún curso, y este chino es súper rápido, él gateó mucho antes que un niño promedio, caminó mucho antes, o sea, el otro se demoró mucho y este lo hizo todo muy rápido. Y ahí me decían, oiga, pero ¿por qué su segundo hijo hizo las cosas tan rápido y usted nunca lo llevó a tantos cursos y tantos talleres? Yo decía, claro, lo que pasa es que al primero yo lo llevé a talleres, al segundo no, pero es que el segundo tuvo su mejor maestro que fue el otro. Entonces, observaba al otro, y es que hay un ejercicio que se llama zona de desarrollo proximal, y es jalar al otro. Hoy entiendo que si uno tiene un hijo y quiere que el hijo gatee, eso no hay que llevarlo a tanto curso ni nada. Ahí es que llevarlo una tarde a otra casa donde haya otro niño que gatee, y ese niño, porque es que el ejercicio de observar, entonces mi segundo hijo es muy hábil, pero no porque él sea hábil, sino porque tiene un modelo, un objeto de referencia que es su hermano mayor, y entonces si el hermano da un bote, ese también intenta hacerlo porque es un modelo a seguir. Y eso se vuelve importante para la terapia, ¿no? Y es el ejercicio de arrastre. ¿Qué pasa? Dice Bandura que el ejercicio de observación es un ejercicio que transforma el aprendizaje siempre y cuando se cumplan cuatro principios. Miren que aquí lo que estamos viendo son principios en todos los modelos. El primer principio dice, el modelo, el modelo ideal debe tener características que lo hagan atractivo, colorido y competente. Es decir, uno no copia cualquier cosa de otro. Uno copia cosas solo de otros que uno los vea como significativamente importantes. ¿No? Alguna vez, no sé si les ha pasado, que uno a veces termina hablando cosas como algún profesor, como algún jefe, o como alguna parte, algo importante. Oiga, esa palabra no es mía, es de alguien. Oiga, esa forma de ser que yo estoy haciendo no es mía, es de alguien. Yo me acuerdo cuando yo hice la maestría, yo tenía un profesor que admiraba profundamente, bueno, Jair Estupiñán, y yo cuando hacía terapia ya les decía, esto no es mi movimiento, son cosas de él, pero uno no le copia a todos. O sea, yo tenía muchos profesores, no, uno le copia a algunos que son muy importantes. Entonces, el primer requisito para que esto se presente es que hay que saber escoger al modelo y el modelo debe ser atractivo para el otro. Ejemplo. Les voy a poner un ejemplo clásico que pasaba en los colegios, no sé si alguna vez ustedes lo vivieron. La profesora no lo sabía, pero nuestra profesora aplicaba mucho zona de desarrollo proximal de Vygotsky y aplicaba mucho la teoría del modelamiento de Bandura. No sé si ustedes se acuerdan cuando uno estaba en el colegio en primaria, que después de la primera entrega de boletines, la profesora le decía a todos sálganse del salón, ¿no? Y organizaba dos filas afuera del salón, ¿no? Y organizaba, en una fila estaba desde el más pilo, ¿no? Hasta el de la mitad, y en la otra fila los más desaplicados, ¿no? Que ahí uno sabía si uno estaba en el corazón o no de la profesora, dependiendo de la fila en la que uno estuviera. Cuando uno se miraba en la fila y uno veía que todos los que estaban al lado de uno eran los más desaplicados, uno decía, estoy en la mala con esa profe, no me quiere. Y entonces la profesora, ¿qué hacía? Sacaba a todos y organizaba dos filas, ¿no? Y luego ponía los salones muy juntos. No sé si alguna vez les pasó algo así, pero era una técnica que se hacía en muchos lados. Y luego la profesora le pedía que entrara el más pilo y al lado le sentaba el más desjuiciado. Y luego entraba el segundo más pilo con el segundo más desjuiciado. Y ella los organizaba así. ¿Por qué la profesora hacía eso? Porque la profesora, aunque no sabía de Vygotsky, ella se mueve con suena de desarrollo proximal y su metodología es yo quiero que el pilo jale al desaplicado y funcione. Pero a veces pasaba todo lo contrario, de hecho casi siempre pasaba todo lo contrario. Y era aquel que jalonaba al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque se sentaba el más pilo con el más desjuiciado, ¿no? Y el más desjuiciado miraba al más pilo y entonces el más pilo, entonces, ojo, voy a utilizar palabras súper prejuiciosas, pero entonces miraba al otro y entonces el más pilo pues no era así muy, no era el más popular, todo el mundo le ponía apodos como el nerd, o sea, no era una figura atractiva para replicar. Pero el más pilo miraba al otro y entonces era el capitán del equipo de fútbol, era el que más niñas lo buscaban, entonces, claro, el más atractivo, entonces empezaba a presentarse el fenómeno y era que no era que el pilo arrastraba al desjuiciado, sino que el desjuiciado arrastraba al otro, porque uno solo replica conductas de modelos que uno perciba como atractivos. Cuando yo digo atractivo, no es un atractivo físico, es que sea atractivo emocionalmente, afectivamente. Cuando yo me paro desde Piaget, cuando uno va a una casa y alguna persona tiene su hijo de dos, tres años, alguna vez me pasó, estaba en la casa de una compañera, tenía su hija de dos años y de un momento a otro la hija se desapareció y al rato llegó disfrazada como la mamá, se puso los tacones, una cantidad de collares, toda la vaina que hacía la mamá, llegó hablando por celular como hablaba la mamá y la mamá dice, ¡ay, me está imitando! Yo decía, no solo te imita, te está diciendo que eres una red de apoyo, te está diciendo que eres una figura altamente afectiva para ella porque uno no imita a todo el mundo. O sea, ese niño está expuesto a muchos cuidadores, pero al que imita, o sea, realmente lo que le está diciendo es, oye, contigo tengo un grado de empatía mucho más alto que otros. Y eso nos pasa en la vida, uno tiene muchos jefes, muchas personas y uno no replica lo de todos, es de gente que uno siente muy atractiva emocionalmente, porque son muy buenos cognitivamente, porque son muy buenos socialmente, de alguna forma. Bueno, entonces el primer requisito es saber escoger, y ya llevamos todo esto a la clínica, escoger un modelo que sea atractivo para el otro. Segundo, el sujeto debe estar en la capacidad de atender y retener información. Es decir, la teoría del modelamiento de Bandura solo aplica cuando tú tienes un nivel mínimo de procesos cognitivos. Para casos de discapacidades, para casos de personas que les cuesta fijar la atención, que tienen algún problema en la atención, que tienen algún problema en la memoria, la teoría del modelamiento no es tan efectiva. Entonces, algo que hay que comprender. Esto solo funciona en personas que presentan sus procesos psicológicos básicos y superiores adecuados. ¿Listo? Entonces, que sea un modelo afectivo y que el que está observando esté en un nivel cognitivo promedio. Tercero, el modelado mejora cuando se ensaya muchas veces. Igual lo que veamos en la ley del ejercicio con Eysen. Entonces, para que algo funcione, no hay que observarlo una sola vez. Hay que observarlo muchas veces. ¿Cómo lo hace? Hay que observar muchas veces al modelo. Y como cuarto, es importante que el sujeto, cada vez que observe, tenga un espacio para llevar eso a la práctica. Hasta ahí no hemos dicho nada nuevo. Esto es más o menos lo que conocemos, ¿cierto? Pues, ¿para qué nos sirve la teoría del modelamiento de Bandura? Pues Bandura, sin darle este nombre, se lo han puesto después. Bandura realmente lo que trajo a consulta fue la terapia del testimonio. Y es la posibilidad de traer otro a consulta, por eso las terapias grupales a veces son tan efectivas, y es la posibilidad de traer a otro que le explique al otro cómo salir de su problema. Ejemplo, para que entiendan cómo funciona. Yo les he contado que yo durante muchos años trabajé con comunidades terapéuticas que era con jóvenes drogadictos. Entonces, eran niños y adolescentes que tenían problemas de drogadicción y también eran contraventores. Infringían la ley y por eso estaban en sitios que llamaban comunidades terapéuticas. Yo me acuerdo, cuando yo hablaba con ellos, entonces yo les decía, mire, dejen de hacer esto, no hagan una cosa, se van a meter en problemas. Y ellos muchas veces me decían cosas como, profesor, es que es muy fácil hablarlo desde la posición que usted está. Usted nunca vivió mi vida, usted nunca ha consumido, usted nunca ha robado, usted nunca... O sea, es muy fácil hablarlo desde allá. Me decían... Entonces, ellos cuestionaban la terapia todo el tiempo, pues me decían, no, es muy fácil hablarlo desde allá. O yo les vengo y les digo, mire, la mejor forma de criar a los hijos es así, así. Y usted dice, oiga, no, pero es que es muy chévere hablarlo allá, cuando él no tiene hijos, cuando no... O sea, es muy fácil decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos cuestionaban mucho a los terapeutas y algo que funcionaba mucho con esos muchachos era la terapia de Bandura y era la terapia del testimonio. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? De vez en cuando traíamos muchachos que habían hecho el proceso y les había ido muy bien, ¿no? y los traíamos para que hablaran con sus pares. Y cuando yo me sentaba con los muchachos y les decía, cambie, eso tenía un valor emocional, a cuando venía otro muchacho de ellos y les decía, mire, hermano, yo sé lo que usted está viviendo y entiendo que es uno querer dejar la droga pero que el cuerpo se lo pida porque a mí me pasó, ¿saben? Yo estuve aquí de ser... o sea, había una conexión emocional diferente y cuando les contaba que lo había podido lograr hacer, cuando les contaba que había podido resolverlo, era muy emotivo. De hecho, lo hacíamos mucho con los muchachos que se iban a desertar, que uno sabía que se iban a volar en algún momento porque ya estaban súper desmotivados. La terapia del testimonio es traerle a otro. Entonces, es cuando yo tengo un problema de alcoholismo y me llevan o me traen una persona que dice, mire, yo lo tuve y lo superé. Cuando yo tengo un problema porque no sé cuidar a mis hijos y me traen otros, alguien que lo ha vivido desde ahí, eso no tiene que ser toda la terapia, pero poder observar a otro que tuvo un dilema parecido al mío y lo resolvió y que me cuente cómo lo resolvió, eso se volvió un proceso de aprendizaje impresionante. Lo que nos propuso Bandura es que paralelo a lo que traíamos, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un programa de refuerzos y castigos. Imagínense que ustedes van a intervenir un caso, pero paralelo a eso le aplican desensibilización sistemática de golpe, pero paralelo a eso le traen edicen y de vez en cuando en la terapia le van a traer una persona que presentó su mismo trastorno y le va a contar cómo hacerlo o usted va a reunir a varios consultantes que están trabajando el mismo dilema y va a hacer terapias grupales donde cada uno vea qué está haciendo el otro. Eso empieza a volverse altamente efectivo para Bandura y es la capacidad de observar a otros que hayan vivido mis mismos dilemas. Eso, digamos que Bandura lo llama la terapia de modelamiento, pero lo que nosotros lo hemos venido entendiendo en clínica se llama la terapia del testimonio. Pues no solo se utiliza en psicología, miren ustedes muchas congregaciones religiosas que funciona mucho, la terapia del testimonio. Entonces, yo estoy allá con una serie de dilemas existenciales y entonces, ¿qué pasa? Separa a alguien que cuenta algo muy parecido a lo mío donde hay una conexión emocional y me informa que sí se puede hacer y me da algunas estrategias que hizo, pues eso tiene una conexión emocional y cognitiva muy fuerte. Entonces, eso mismo es lo que propone Bandura para empezarlo a replicar en consulta. Bien, ahora, quiero que pasemos al siguiente. Ahorita los vamos a conectar a todos. Viene Albert Ellis, terapia racional emotiva. Albert Ellis lo que dijo es que todos los seres humanos tenemos creencias. La creencia es una forma de ver el mundo, pero todos tenemos creencias diferentes. Bueno, todos nosotros vinimos a esta clase y estuvimos sometidos a los mismos estímulos, pero ahorita en la tarde cuando les pregunten a sus demás compañeros cómo les fue, cada uno va a tener una percepción diferente porque todos tenemos creencias diferentes. Aunque estuvieron en el mismo sitio, vivieron las mismas cosas, unos van a decir me gustó, otros van a decir estuvo muy aburrida, otros van a decir era lo que me esperaba, otros no, qué mamera, tal la cosa, y estuvieron en el mismo sitio porque la creencia es una cosa muy subjetiva. Entonces, lo que empieza a identificar Albert Ellis y ya vemos por qué la terapia del ABC, que realmente son cinco pasos, vamos a ver por qué se denomina ABC, lo que él nos dice es que todos los seres humanos tenemos creencias, formas de entender el mundo, pero en investigaciones muy fuertes que hizo Albert Ellis encontró que ciertas personas desarrollan cosas que se llaman creencias irracionales. ¿Qué son creencias irracionales? generalmente son cogniciones que se desarrollan bajo las palabras de tengo que, debo que, siempre o nunca. Él maneja varias palabras, pero esas son las más conocidas, él así rastrea las creencias irracionales, palabras como ideas que tienen en alguna parte de su estructura el tengo que, el debo que, el siempre y el nunca. Son palabras muy fuertes para Albert Ellis. Unos ejemplos clásicos que propone Albert Ellis. Una cosa es decir yo debo pasar el quiz de hoy a otra cosa es debo absolutamente pasar el quiz de hoy. ¿No? Eso realmente lo que empieza a identificar Albert Ellis es que se vuelven creencias irracionales porque no le permiten al individuo asumir otras posiciones. Cuando yo entiendo que debo pasar el quiz o debo pasar un examen pero que si no lo paso pues debo, o sea, no se me va a acabar el mundo pues digamos que me permite entender las cosas de diferente situación. Pero cuando mi filosofía es tengo que pasar el examen no hay otra posición, ¿no? Eso me resta. Bueno, y si no lo pasas ¿qué va a ocurrir? Cuando mi filosofía es yo tengo que ser feliz, entonces dice Albert Ellis es muy complicado. Oye, imagínese uno empezar una relación con esa distorsión cognitiva. Es que tenemos que ser felices. Bueno, y el día que haya problemas ¿qué pasa? ¿Acaso los problemas no son parte de la relación? Pero es que también si yo empiezo mi relación con esa idea de tengo que ser feliz o esto tiene que durar para siempre, ¿no? Recuerden las palabras de siempre y nunca. Eso me resta posibilidades en la medida de que si esto no funcionó entonces yo no puedo contemplar otras opciones. Tengo que ser el mejor estudiante. Bueno, y si eso no se presenta que es, de hecho, lo que hace Albert Ellis es un trabajo muy fuerte con niños y adolescentes en algún momento y lo que él encontraba en Estados Unidos es lo que ustedes a veces no sé si han podido percibir en sus hijos, en amigos de sus hijos, en niños, muchachos que pierden un examen y entran en una desesperanza aprendida impresionante porque un poco lo que se les inculcó es que siempre hay que tener buenas notas, que uno tiene que ser el mejor, hay una cantidad de creencias y empieza a trabajar Albert Ellis y Albert Ellis dice detrás de muchos trastornos que nosotros conocemos como ansiedades, depresiones, anorexias, bulimias, esquizofrenias, lo que hay son todo este tipo de ideas de siempre y nunca. Por eso para mí es tan fuerte cuando alguien dice es que yo siempre hago las cosas mal. Yo no sé si siempre y son cosas que uno empieza a trabajar desde Albert Ellis. es que yo nunca he tenido una buena relación, es que todos los hombres no sé si siempre es así. Bueno, entonces ya ahorita lo vamos a ver cómo lo propone Albert Ellis para intervenirlo pero lo que quiero que vayan viendo es que Albert Ellis dice las conductas no son el problema, son unas ideas que están allá ancladas de base y esas ideas generalmente tienen esa misma estructura de que hay que hacer las cosas bien. Albert Ellis decía, hay un ejemplo que trabaja Albert Ellis que es muy bonito que él habla de nuestros sistemas de crianza que a veces no son tan distantes de una cultura a la otra, se diferencian en algunas pero en otras no. Él hablaba de algo yo me conecto porque a mí me criaron así, me imagino que a muchos de ustedes así, cuando nos criaban de pequeños y nuestro papá nos decían es que usted tiene que ser el mejor, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa me dijeron a mí me criaron para ser el mejor, así fue como me crió mi papá. Mi papá me decía no importa porque de hecho es un refrán, es una cosa, a mí me decían en la casa, no importa lo que sea, puede ser abogado, médico, zapatero, barrendero, pues tiene que ser el mejor y cuando uno crece con esa idea es muy complicado porque siempre va a haber alguien mejor que uno. A mí me enseñaron a ser el mejor y ¿saben cómo fue mi infancia? Yo nunca me pude alegrar de los éxitos de otros porque cuando un compañerito mío se sacaba una nota mejor que yo, yo no me ponía alegre porque a mí me enseñaron a ser el mejor, ¿no? y que me enseñaron a ser altamente egoísta, me enseñaron a ser altamente competitivo pero excluyente porque yo, mejor dicho, sí, si yo no estaba en el cuadro de honor y veía que ella estaba en el cuadro, yo la podía votar porque la idea era ser el mejor, ¿no? Porque a mí lo que me decía es que tiene que ser el mejor, tiene que ser el mejor y ahora entiendo que siempre hay, yo asumí la psicología tratando de ser el mejor, imagínense, cuando uno es el mejor siempre hay alguien que es mejor que uno, lo dobla y entonces no lo deja uno ser feliz, no lo deja uno estar tranquilo, entonces Albert Ellis dice, ese es el problema, que los, 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 los trastornos, el problema no es la conducta que uno ve, sino es la idea que hay detrás de eso, para eso, Albert Ellis diseña un protocolo, pero yo simplemente aquí los estoy anunciando para que los entiendan, Albert Ellis propone un protocolo que se llama el ABC, realmente es ABCDE, los tres primeros pasos es como diagnosticar, por eso el ABC es diagnosticar, este es como diagnosticar y los dos pasos siguientes es como intervenir, pero son las ideas, no vamos a cambiar conducta, lo que se va a transformar aquí son ideas, el primer paso es A de acontecimiento y lo que vamos a hacer es analizar las conductas, operacionalizar las conductas, ¿se acuerdan que ya vimos que es operacionalizar? Describir en conductas detalladas, entonces lo que le vamos a pedir a la persona es que nos explique la conducta de manera detallada, segundo, lo que vamos a hacer en el paso B es analizar las creencias irracionales, esas ideas que son poco realistas o que no me permiten tener una alta libertad, bueno, cuando llego es que siempre las cosas me salen mal, una frase típica de muchos depresivos, bueno, es que siempre la gente conspira contra mí, yo siempre que hago un trabajo la gente siempre quiere hacerme el malo, típico de algunas conductas paranoides, ¿no? Entonces es la idea, no es la conducta sino es la idea, entonces el primer paso es analice la conducta y operacionalícela, el segundo paso es analice los pensamientos y el tercer paso y esto tal vez es una de las grandes ideas innovadoras del modelo cognitivista es que es de los primeros autores que no solo se queda en la conducta y en la cognición sino que trae la emoción y entonces él dice vamos y el tercer paso es las consecuencias emocionales que trae esto. Cuando yo hablo de emociones, ¿cuántas emociones existen? Diría el comercial de galletas muchas no son tantas, solo hay cuatro emociones. Bueno, Darwin decía que hay seis, ojo, una cosa son sentimientos, valores y actitudes y otra cosa son emociones. Para que sepan, solo hay cuatro emociones, las emociones las tienen todos los seres, todos los animales, no son exclusivas del ser humano, los perros tienen emociones, los gatos, lo que pasa es que ellos sí lo que no tienen o hasta el momento no sabemos, ellos lo que no tienen son sentimientos, valores y actitudes, esos ya vienen aquí del lóbulo frontal, pero las emociones están allá en el circuito límbico y solo tenemos cuatro, ¿cuáles serían? Ira, alegría, bueno, realmente no se llama alegría, se llama placer, pero la vamos a poner, ¿cómo nos la enseñaron? Bueno, tristeza y miedo. Darwin hizo una revisión con animales, recuerden la gran revisión que él hace toda la teoría de la evolución y él dice que tenemos seis emociones, la otra se llama asco y la otra, bueno, se me escapa, pero él dice que hay seis grandes emociones, pero la gran mayoría de autores han concibido tienen que hay cuatro que es alegría, miedo, tristeza e ira. Pregunta, ¿cuáles de esas cuatro son buenas y cuáles son malas? La alegría. Muy bien, la alegría buena, perfecto, ¿el miedo bueno o malo? Malo. Malo, me gusta, ¿quién dijo bueno? Yo. ¿Tú sientes que el miedo es bueno? Sí, porque el miedo es bueno. Un momento, ¿tú recetarías miedo en consulta? Ejemplo, te voy a poner un ejemplo, me llega una señora a consulta que me dice, Andrés, mi esposo lleva cinco años pegándome y yo le digo, ¿y por qué no lo has denunciado? Y me dice, porque me da miedo. Entonces yo le digo, el miedo es bueno, sigue, de verdad, te ha funcionado. ¿El miedo bueno o malo? Ojo, yo no te estoy diciendo si sentimos o no miedo porque lo sentimos porque hace parte de las emociones. ¿El miedo bueno? O sea, ¿tú lo recetarías? ¿Bueno o malo? No, el miedo es lo que la tienes acorralada. ¿El miedo bueno o malo? Malo. ¿El miedo bueno o malo? Yo creo que el penero es el miedo. Dime. Me prevene a hacer cosas que me llevan a... Entonces, ¿tú recetarías miedo? ¿En consulta? El miedo bueno o malo. ¿Qué dicen los demás? ¿La tristeza buena o mala? ¿También puede ser buena? ¿Cuándo la tristeza? O sea, ¿ustedes recetarían tristeza en la consulta? O sea, es una emoción que ustedes trabajarían para que se presentara? ¿Ustedes harían consultas para que se presentara la emoción del miedo? No les estoy diciendo que no la presente, porque las presentamos porque son emociones. Pero ustedes trabajarían, ¿harían procesos para que la persona presente estas emociones? No. ¿La alegría buena o mala? Buena. La tenemos muy bien. ¿El miedo bueno o malo? Malo. Muy bien. ¿La tristeza buena o mala? Malo. Esta sí no podemos fallar. ¿La ira buena o mala? Buena. ¿Mala? Perfecto. Menos mal, esto no es un examen porque todos hubiéramos perdido. Yo me conecto mucho. Las emociones no son ni buenas ni malas. O sea, lo que hicieron es tal cual. Por eso yo los presionaba porque es lo que pasa culturalmente. Así es como nos han formado en emociones. A mí me formaron así en emociones. Mi mamá me formó así en emociones. Ojo, pues no me puso la tabla así y me dijo si es buena o mala. Pero así me formaron. Me formaron que es que la alegría era buena. Imagínense esto. Uno muchas veces desde la alegría es tremendamente despiadado e indolente con el otro. No siempre es buena. Pero a mí me enseñaron que es que la alegría era buena y que a mí me enseñaron que es que la rabia era mala. Hoy entiendo que la rabia es buenísima. Porque la rabia bien manejada, la ira bien manejada me ayuda a poner límites. Me ayuda a que otros no pasen por encima mío. Hubo una época de mi vida en la que yo no sentía ira y la gente pasaba por encima mío. O sea, las emociones no son ni buenas ni malas. Como a mí me enseñaron que la alegría era buena y las otras eran malas, entonces me acuerdo yo peleaba con mi hermano a veces y a veces yo me ponía de mal genio porque políticamente tenía el derecho de ponerme de mal genio porque hacía cosas que ameritaban que me pusiera de mal genio. Y mi mamá inmediatamente llegaba y decía, no, los hermanos no pueden pelear, tienen que darse la mano. Y entonces yo quedé con un rezago, yo quedé con una tara emocional frente a la rabia, a la ira. Y entonces tú y yo somos compañeros de trabajo y tú hiciste una cosa que no debías hacer y yo tengo el derecho político de ponerme de mal genio, me pongo de mal genio y al rato me siento mala persona porque como toda la vida, entonces yo me pongo de mal genio y al rato me siento mal conmigo mismo porque me enseñaron que la ira era mala, me enseñaron que la alegría era buena y entonces por eso siempre vivo como con cara de pastel porque todo el tiempo me decían, llegaba el tío que a uno no le cae bien y me decían, tiene que salir a saludarlo bien y yo decía, pero no me cae bien, es que acaso hay gente que no me cae bien y eso hay que respetarlo, entendería yo ahora, no me decían, no, tiene que salir y con risa y entonces por eso desarrolló una tara emocional y entonces todo el tiempo parece que estoy contento y termina uno al final del día agotado ahí con los músculos de la cara pero he quedado uno con esos rezagos de que parece que hay emociones que son buenas y emociones que son malas, bueno, yo y que entiendo que la alegría a veces es buena pero a veces puede ser mala lo que tú dijiste por allá, el miedo creo que es malo a veces pero también es profundamente bueno, me indica, me alerta de cosas, no, la tristeza creo que a veces es mala pero también a veces es profundamente buena, es un liberador emocional, es tremendamente catárquico, a veces muchas veces ya quedarse llorando todo el tiempo y una cantidad de cosas pues como algunas y uno queda ahí pegado y la ira entiendo que no siempre es mala, a veces es muy buena cuando uno la sabe manejar, bueno, y entendiendo que las emociones tienen niveles, bueno, entonces ejemplo, la alegría puede venir desde un estado de ánimo adecuado pasando alegría hasta llegar a una manía o la tristeza puede venir desde un estado triste llegando a tristeza y puede llegar a depresión o la, o sea, cada emoción viene en niveles, ¿listo? esto es lo que propone empezar a averiguar Albert Ellis que no solo nos quedemos en la conducta y en los pensamientos sino son las emociones que están ahí ligadas ¿se acuerdan que en el primer video vimos distorsión cognitiva? Conductas, pensamientos y emociones lo primero que hace Albert Ellis es empezar a entender los comportamientos así conductas, pensamientos y emociones pero educa a las personas porque nosotros no sabemos entender esto uno le pregunta a la persona bueno, y cuando tu pareja te grita ¿tú qué haces? y le dice a uno al paciente ay, yo pienso que ese tipo no me valora no, eso es lo que piensas ¿qué haces? ah, ya, ya, siento una rabia porque no, no, eso es lo que sientes ¿qué haces? ¿no? cuando, cuando tu, cuando tu hijo te trae esas malas notas ¿tú qué sientes? pienso que no valora todo lo que, no, es lo que piensas ¿qué es lo que sientes? no, yo le, yo lo castigo todo el fin de semana no, es lo que haces y entonces lo primero es de hecho una fase de educación en ¿qué siento? ¿qué pienso? y ¿qué hago? es la primera parte y entender los comportamientos desde ahí es lo primero que haríamos desde Alverellis entender un motivo de consulta que se puede llamar infidelidad consumo de drogas mal genio lo que ustedes quieran que conductas presenta cuáles son las ideas o las creencias irracionales que están ahí recuerden que este es el punto más importante para Alverellis pero también saber qué emociones están acompañadas bueno porque la idea es hacer un cambio no sólo conductual sino también cognitivo y neurofisiológico bueno cuando tenemos claro eso entramos al punto D que es cuestionar las creencias irracionales ¿cómo se cuestiona? a partir de muchas técnicas hay una técnica que si ustedes quieren la pueden empezar a estudiar se llama el lenguaje socrático el lenguaje socrático es hablar con argumentos entonces cuando el otro cuando la persona me dice es que yo no sirvo para nada entonces un poco el lenguaje socrático es bueno demuéstrame las evidencias de que no has hecho absolutamente nada en la vida y ven yo también te cuento qué cosas yo veo por encima que si has hecho y entonces será que esa palabra de nunca he hecho nada bueno aplica o algunas y cuáles has hecho cuáles no es que todos los hombres son infieles bueno pero demuéstramelo demuéstramelo bueno algunas dicen sí se podría no no todos mire hay algunos peor en internet hay algunos mejor y entonces ven te demuestro alguna vez trabajaba alguna vez no siempre que uno trabaja con personas depresivas dicen cosas por el estilo es que todo me sale mal ven te demuestro oye mira mira que te graduaste terminaste el bachillerato lesionas cómo lo lograste si siempre te sale mal ese es el lenguaje socrático empezar a argumentar y contra argumentar para que la persona empiece a quitar todo ese tipo de situaciones no esas palabras de siempre nunca tal vez ahorita para ustedes no son tan claros pero cuando empiecen a hacer sus prácticas y los que hagan prácticas en salud mental en clínica y tengan que trabajar en algún escenario trabajen con personas depresivas ansiosas es que esto se ve muy claro eso ni siquiera hay que rastrearlo uno los ve y todo el tiempo es así ellos todo el tiempo dicen cosas como es que todo todo me sale mal es que yo no sirvo para nada es que las cosas yo nunca las puedo hacer bien son palabras que todo el tiempo están ahí en el discurso lo que uno hace es empezar a trabajar todo eso me decía una vez una consultante me decía es que yo yo todo lo hago todo lo hago mal y empezamos a buscar a rastrear de hecho trajimos familia empezamos a rastrear una cantidad de cosas una mujer súper experta pintando haciendo una pero cuando yo tengo depresión entiéndalo cuando yo tengo una baja de serotonina yo no me puedo fijar en las cosas buenas que yo hago ¿no? tú y yo como pareja tuvimos un día perfecto y al final del día no sé no me llamaste a la hora que yo quería o a la hora de acostarnos pasó algo y nos peleamos y yo lo que entiendo es todos los días peleamos estoy aburrido porque siempre peleamos y entonces era no mira la relación no está tan mal mira como de hecho viven de hecho mucho más en el bienestar y por ciertos momentos tú dices es que siempre peleamos es que siempre estamos mal entonces lo que uno hace en el momento de la intervención son ejercicios muy de consultorio mire que golpe era muy de salir de hacer cosas afuera con uno lo que hace con con alberellis es de sentarse y empezar a cuestionar idea por idea irracional yo primero hago una tabla ¿no? con todo esto y nos demoramos un par de sesiones y luego empiezo a coger cada una de las ideas irracionales y empiezo a argumentarla y contra argumentarla yo no paso una idea hasta que no he trabajado la anterior trabajamos una hacemos pensar a la persona en todo esto y le colocamos tareas en la semana se le coloca tareas en la semana para que lo piense como oye tú me dices que tu relación está mal quiero que hagas una tabla de lunes a viernes lunes martes miércoles jueves viernes y aquí vas a colocar mañana tarde y noche y cada vez que pelees con tu pareja vas a colocar una raya y me colocas la hora y me colocas por qué pelearon ¿no? entonces uno empieza a enseñar tablas de frecuencia y la persona cuando llega a la próxima sesión pues me dieron que eso va a estar lleno de rayas pero no va a estar en rayas en todo lado ¿no? entonces uno empieza a hablar también de esto bueno mira y estos momentos en los que no se presenta por qué entonces mira que la palabra siempre no sé si está ahí me decía a mí alguien alguna vez con el que yo trabajaba me decía es que yo soy un fumador crónico y entonces yo no sé si es siempre y diseñábamos todo eso bueno es siempre todo el tiempo le hacíamos diseñar una cantidad de tablas y lo que nos dábamos cuenta es que él no era un fumador crónico sino que él era un fumador mañanero o sea él particularmente fumaba mucho entre 6 y 8 de la mañana ¿no? y era porque había un detonante que era su trabajo que le disparaba muchísimo la ansiedad y luego en las noches por unas situaciones ahí de tema de económico una cantidad de cosas y empezábamos a identificar eso que las palabras siempre y nunca digamos que no aplicaban sino que eran algunos momentos y cuando empezamos a cuestionar todas esas ideas irracionales lo que se hace posteriormente es ir evaluando los efectos en la medida que la persona va cuestionando yo le voy poniendo tareas para que identifique que eso no es así vamos mirando cómo se sigue presentando la conducta el pensamiento y qué emociones están ahí anidadas esto lo estoy contando muy rápido pero simplemente para que se vayan dando cuenta de algunas ideas bueno pero lo vamos a conectar más adelante ¿tenemos más o menos claro cómo es el procedimiento? o sea no lo tenemos claro pero sabemos más o menos el esqueleto que lo que vamos a hacer es mirar conductas ideas y emociones así es como personalizamos desde acá y cuando tengo todo eso me dedico a cuestionar cada una de las ideas bueno y cómo yo rastreo las ideas irracionales porque tienen muchas características las básicas es la palabra tengo que debo siempre o nunca y sobre esas es que voy a trabajar perfecto ese es el estilo que encuentra Albert Eves ahora si quiere le damos clic ahí vamos a ver a Aaron Beck esto es para conectarnos ahorita todos con todos Aaron Beck propone la terapia cognitiva la terapia cognitiva es aplicada solo para depresión recuerdan que Wolpe diseñó una terapia solo para ansiedad esto solo sirve para depresión bueno no vamos a ver la terapia cognitiva para la depresión debe porque el protocolo es extenso es muy grande lo vamos simplemente a esbozar que hizo Aaron Beck ha hecho una de las investigaciones más grandes que se han hecho sobre depresión solo para que ustedes se hagan una idea la terapia de Beck creo que es la terapia que más investigaciones se han hecho sobre el mundo ha logrado los siguientes resultados se han hecho pruebas de terapia de Beck contra fármacos y ha ganado la terapia de Beck como es esto han cogido personas con episodios depresivos similares y a algún grupo le han hecho grupos de doble ciego entonces a un grupo le aplican terapia de Beck y no le dan medicamento ni nada y al otro grupo le aplican centralina una cantidad de medicamentos y ven los resultados un par de meses y generalmente la terapia de Beck resulta ser más efectiva que el mismo medicamento para la depresión eso no lo podemos decir con todas las técnicas de psicología de hecho son muy pocas las técnicas psicológicas que le han ganado al medicamento cuando uno trabaja en esquizofrenias muchas de las técnicas que tenemos cuesta decirlo es más efectivo lo que se ha hecho desde la medicina que desde la psicología pero la terapia de Beck ha ido en alza rápidamente para que conozcan las premisas de Beck no la terapia Beck dijo que las personas que tenían depresión generalmente presentaban pensamientos negativos en tres niveles tenían un pensamiento negativo de sí mismos entonces siempre que se refieren a ellos se descalifican muy fuerte pero también tenían una mirada negativa del mundo entonces no es solo es que yo no sirvo sino que en el trabajo no me quieren mi jefe está en contra mío la universidad mis compañeros entonces la mirada del contexto es negativa pero también la mirada del futuro cuando uno les pregunta por perspectiva vital cómo se ven en 5 años en 10 años entonces esa es una característica de personas con depresión aquí tenemos claro que es depresión ¿cierto? yo voy hablando de depresión pero tenemos más o menos claro ¿qué es depresión? ¿es un estado de tristeza? ¿seguros? hasta ahora me entero que depresión es tristeza generalmente en los niños y en los adolescentes la depresión se da con irritabilidad casi nunca un niño depresivo está triste casi siempre un niño depresivo está irritable todo el tiempo entonces no siempre es tristeza en los adultos si se presenta tristeza ¿qué más es depresión? o sea no lo podemos asociar solo con tristeza ¿qué más es depresión? dime ¿y qué es anedonia? disminución de placer ¿qué más es depresión? porque si no lo tenemos claro confundimos y no educamos dice hay un autor que se llama Kenneth Gergen que dice el problema de la salud mental en el mundo es que el lenguaje profesional se volvió el lenguaje cotidiano y uno ya no tiene que ir donde el profesional para diagnosticarse uno llega a la casa y le dice a la pareja o a la mamá ¿cómo está? y uno estoy deprimido hace unas décadas uno tenía que ir a alguien uno ya se autodiagnostica uno va con el compañero por ahí ¿cómo está usted? no, ando bipolar hoy no, no, ando o sea dice Kenneth Gergen el problema de la salud mental es que el lenguaje profesional se volvió el lenguaje público ¿no? a mí cuando la gente me dice soy bipolar yo le digo no, yo lo que creo es que tú cambias de estado de ánimo muy rápido como cambiamos todos los seres humanos porque es que el día que tú estés bipolar eso es otra cosa una cosa es cambiar de estado de ánimo y otra cosa es bipolaridad es que la bipolaridad se da entre ¿en qué se da la bipolaridad? entre depresión y manía pero es que uno no sabe o cuando la gente dice que es que soy maníaco es que ando tengo manía uno no habla con una persona con manía uno amarra a una persona con manía yo he trabajado con personas con maníacas no se puede hablar tienen logorrea fuga de ideas no se quedan quietos toca amarrarlos y luego medicarlos y luego hablar con ellos digo usted no tiene manía usted lo que está es eufórica contenta algo así y luego me dicen es que estoy depresiva yo no sé si usted está depresiva mire yo creo que uno no sabe que es una depresión hasta que uno vive una depresión mire la depresión es una cosa que uno no se imagina uno lo que ha estado es triste y muy triste y profundamente triste pero yo no sé si uno ha estado depresivo es que la depresión es un estado psíquico impresionante mire la depresión se ve físicamente no es que cuando yo tengo depresión uno de los síntomas del DCM es que mi masa muscular se altera entre un 5 y 7% hacia arriba o hacia abajo es que la depresión se ve porque o se subió de peso o se bajó sin hacer nada para eso es que está triste todos los días durante dos semanas todos los días no se para un día lo mismo la distimia la distimia que es dos años de depresión es que todos los días si yo durante esas dos semanas un día me puse contento ya no es depresión lo que es tristeza tiene que estar dos días debe presentar ideación suicida o sea son muchas cosas entonces esto es lo que empieza a investigar Beck Beck no trabaja con personas tristes trabaja con personas depresivas diagnosticadas y encuentra que presentan esa distorsión a Beck le llama la atención que las personas depresivas presentan unos pensamientos negativos que aparecen todo el tiempo y que llegan y se van y que la persona no puede controlar esos pensamientos que llegan y se van y esos pensamientos Beck hace una investigación muy grande y encuentra que hay más o menos 40 pensamientos negativos que están en todas las personas depresivas yo les voy a contar rápidamente 11 de esos 40 pero los pueden encontrar están abiertos ahí Beck se dio cuenta que en las personas depresivas aparecían algunos de estos pensamientos así es como él los diagnostica no solo con el DCM y el CIE10 sino que cuando él va detrás de un trastorno de depresión es porque la persona presenta muchos de estos 40 pensamientos que identificó Beck ¿listo? así es como él empieza a entender la depresión entonces hay un pensamiento que se llama debo recibir aprobación de los demás esa fue una idea una distorsión cognitiva que encontró Beck en los depresivos entonces que son personas que su tranquilidad no está en ellos sino en los demás y es en la aprobación que les den los otros entonces yo me esforcé trabajando este mes pero si mi jefe no me lo dice mi estado de ánimo cambia porque yo no tengo la capacidad de autorreforzarme porque muchas veces a uno pues no les ha pasado en algunos cursos que usted se esfuerza haciendo un trabajo y el profesor le pone alguna nota una vaina así si usted presenta una depresión usted no se puede recuperar pero muchos de ustedes dicen oiga si ese tipo me puso esa nota pero yo también me doy el gusto de saber de verdad el tipo no me lo valoró pero yo sé que lo di todo yo sé que me esforcé o sea yo sé que voy aprendiendo puede que las notas no me lo den no me lo digan pero yo de verdad si tengo la certeza que voy aprendiendo eso que usted hace que parece bobo es una habilidad cognitiva impresionante que una persona depresiva no tiene una persona depresiva no tiene la capacidad de autorreforzarse sino que todos los refuerzos deben venir desde afuera segundo debo ser exitoso que era una cosa que venía trabajando al ver él y recuerdan eso que uno lo enseñan para ser exitoso y entonces claro como nunca vamos a poder ser altamente exitosos es que piensen en esto ¿qué es salud? ¿han escuchado la definición de salud mental para la Organización Mundial de la Salud? ¿qué es salud? es que mire detrás de todas esas definiciones están las distorsiones cognitivas ¿qué es salud? la OM dice salud no solo es ausencia de enfermedad es un estado de bienestar en todas las áreas esa es la definición de salud con la que trabajamos los psicólogos pregunta levante la mano quien en este momento esté en un estado de bienestar total en todas las áreas de su vida económico emocional profesional a ver levante la mano a ver ¿quién está muerto para que levante la mano? porque yo me imagino que ese estado uno solo lo alcanzará cuando se va a necesitar un nirvana pero con esa definición es que nos enseñaron psicopatología con esa definición es que oiga esta definición es lo más excluyente del mundo cuando yo como psicólogo entiendo salud desde la OMS como que todo el mundo pues nadie está en salud todos llegamos anuñando a ese concepto ¿quién está bien? a mí me encanta la definición de salud de ay ¿cómo se llama? ahorita hay un autor que es un español muy bueno ahorita tan bueno que me capó el nombre ay lo tengo siempre lo digo yo ahorita se los voy a decir él dice salud es la capacidad de vivir con estados mínimos de sufrimiento y conectarse y ser productivo con la vida ah esa definición me gusta más ¿saben por qué? porque es más inclusiva si yo les digo a ustedes quienes tienen en este momento estados mínimos de sufrimiento pero desde ahí vienen a estudiar tratan de vivir lo mejor que pueden tratan de ser productivos yo quiero a mí me gusta ver a mis pacientes más con esa definición que con la definición de la OMS porque si ven la otra es ser exitoso en todas las áreas y como eso no se logra por eso las tasas de incidencia son muy altas entonces encontró que los depresivos se mueven mucho con esa característica tercera idea tercera distorsión cognitiva que encontró Beck no tengo control sobre mi felicidad entonces la felicidad no está en mí sino en los otros entonces dependiendo si tú me llamaste o no me llamaste yo me pongo de mal genio si tú hiciste lo que yo esperaba entonces mi felicidad no está en mí sino en los demás otra que encontró es el pasado es importante y determina mi actualidad entonces lo que yo viví me determina si yo vengo de una familia tal entonces cuando uno se queja entonces mire lo que pasa es que yo tuve una familia así y así por eso tengo tales situaciones entonces encontró Aaron Beck que esa idea de que el pasado me determina estaba muy presente en los depresivos ojo él no trabajó con todas las patologías solo con depresión pensamiento polarizado común en los depresivos ¿qué es pensamiento polarizado? blanco o negro entonces uno no busca puntos medios cuando está en esta depresión sino que todo es muy polarizado o estamos bien o estamos mal pero no hay otra ah nos separamos y todos ustedes son amigos de nosotros porque era una relación que teníamos en el salón entonces yo tengo un pensamiento polarizado o son amigos de ella o amigos míos pero de los dos no miren a ver tomen de sí porque yo no logro manejar puntos intermedios en un proceso de depresión todo es o bueno o malo o estamos bien o mal pero como que estamos bien no, no, no bien o mal y como uno nunca está tan bien en toda la salud entonces uno dice estoy mal entonces esa era una característica que todo cuando uno está en depresión todo lo pone de manera extremista otra cometer sistemáticamente los mismos errores le dice uno a la persona ¿cómo son tus relaciones emocionales? Andrés malas todos los tipos me salen borrachos y mujeriegos bueno ¿y dónde conseguiste el primer novio? no, pues en el prón del colegio yo fui me conseguí un tipo ahí y nada borracho y no sé qué y el segundo esposo que te conseguiste no, pues salí en una rumba con mis amigas y pues en la misma rumba lo conseguí y me salió y el otro no pues salió una fiestica ahí de fin de año en la empresa y me lo conseguí y el otro no pues una fiesta también allá en un cumpleaños de no sé qué bueno pues si ves que todos te salen así y vas al mismo sitio pues cambia de sitio para conseguírtelo o sea no sé si usted quiere conseguirse un tipo que sea juicioso y fiel pues no sé si levantárselo siempre en la rumba sea la mejor opción entonces no sé vaya a otros escenarios pero si siempre hace lo mismo hace un tiempo yo trabajaba con una persona que tenía unos indicios de depresión y decía es que cuando yo llego y siento que mi pareja está de mal genio lo que yo hago es silenciarme no decir nada para no ampliar el problema y lo que la esposa entendía es este tipo es despreocupado y yo le decía ¿te funcionó? no, pues porque ya se puso de más mal genio ¿y qué haces tú siempre? no, pues hago lo mismo pues si hace siempre lo mismo no espero encontrar resultados diferentes en mi casa mi abuelo tenía una frase sabia que es verdad cuando uno no sabe para dónde va cualquier bus le sirve y se baja uno en cualquier lado es lo mismo o sea, si usted siempre hace los mismos errores no espere que las cosas cambien entonces algo que pasa mucho con los depresivos encuentra Aaron Beck es que siempre aplican las mismas estrategias y no modifican la estrategia entonces la estrategia conductual siempre es la misma otra característica pensamiento catastrófico futurista entonces siempre piensan que el futuro les va a ir mal que eso luego lo llamamos desde el conductismo lo llamamos profecía autocumplida entonces ¿qué es la profecía autocumplida? cuando yo voy a una entrevista laboral y voy diciendo no, no me van a contratar porque casi no tengo experiencia pero no me van a contratar por la edad pero es que hay gente que está más preparada que yo pues usted va a tener un discurso particular para que no lo contraten y se va a comportar desde ahí porque usted se programó cognitivamente para eso magnificar lo negativo y minimizar lo positivo solo se centran en lo malo lectura de la mente de los otros que es suponer entonces yo algo que pasaba con los depresivos o que dice Aaron Beck es que la gente depresiva no habla sino que supone entonces yo llego a la casa y resulta que mi pareja se acostó y yo lo que supongo es ay otra vez está de mal genio conmigo no a lo mejor llego cansada y se acostó pero yo no hablo sino que todo lo supongo es parte de todas las distorsiones otra personalización creer que todo tiene que ver conmigo llego yo al salón y hay un grupo de compañeros que están acá y están hablando y cuando yo entro todos se callan ¿qué pensaría alguien con esta distorsión cognitiva? estaban hablando de mí por eso se callaron no, pues a lo mejor fue que se acabó el tema de la conversación ya se agotó lo que estaban hablando pero yo todo lo que pienso estaban hablando estaban hablando era mal de mí yo estoy aquí y ustedes están allá y algunos están mirando su celular otros están hablando y yo lo que pienso es no quisieron venir acá no están no, pues están poniéndome atención y están haciendo otras cosas o se cansan porque el nivel atencional es diferente allá de aquí y acá pero si yo tuviera depresiones no, miren no quisieron venir acá o están acá es para sabotearme la clase o no quieren eso es lo que pasa porque creo que todo gira en torno a mí y creo que todo lo que ustedes hacen es para hacerme algo a mí no, y usted anda en su otro rollo me está poniendo atención pero también está pendiente de sus hijos está poniéndome atención pero está revisando otra clase que tiene más tarde pero cuando estoy en depresión manejo esa cognición de personalización y finalmente la distorsión de generalización y es creer que todo me sale mal bueno como les digo estos son 11 de más o menos 40 distorsiones cognitivas que encontró Aaron Beck y lo diseñó ahora ¿qué quisiera que ustedes hicieran? recuerdan que me van a hacer un diagnóstico desde los conductuales desde Skinner Wolpe e Eisen y es decirme qué refuerza y qué qué refuerza y qué castiga la conducta problemática que usted encontró si es un tema de ansiedad y si biológicamente está preparado ahora me va a hacer un diagnóstico diagnóstico por eso no estamos trabajando en intervenciones estamos en diagnósticos me va a hacer un diagnóstico desde los cognitivistas y entonces lo primero que me va a contar es desde Albert Bandura y me va a contar si esa conducta que usted identificó como disfuncional qué modelo se la pudo haber enseñado si hay modelos que se la hayan enseñado entonces viene una familia donde todos son impuntuales o viene una familia donde la gente es muy malgeniada y modeló muchas de esas conductas entonces me va a contar si lo modelo o no segundo me va a contar desde Albert Ellis me va a contar cuáles son las conductas que están asociadas a ese motivo de consulta que ya lo había hecho con los conductistas en la operacionalización me va a contar ejemplo cuando se pone de mal genio qué conductas presenta entonces le va a preguntar oye cuando tú estás de mal genio qué haces pero le va a preguntar por los pensamientos cuando tú estás de mal genio qué piensas pero también le va a preguntar por las emociones cuando estás de mal genio qué sientes pero usted le va a aclarar porque a veces se confunden aunque ya vivimos la clase qué sientes qué piensas ay pienso que me da rabia y aunque empezó con la palabra pensar no eso es una emoción y le tienes que ir aclarando al otro no yo 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 lo que pienso entonces no qué piensa qué siente qué hace le van aclarando le van a identificar qué creencias irracionales o qué distorsiones cognitivas presenta su compañero algunas de estas que mencioné esto no se lo puede preguntar a su compañero como oiga usted siente que debe recibir aprobación de los demás porque solamente le va a decir que no en el discurso que usted ya recogió elaborando la historia clínica hay muchas cosas que ya aparecieron desde ahí ahora y ya te doy la palabra si alguno de ustedes simplemente quiere aprender puede entrar a internet y descargar la prueba de depresión de Aaron Beck hay varias versiones pero hay una versión clásica que son 30 preguntas que es un checklicks y el otro la aplica de manera subjetiva y usted se llena de ideas bueno si no más quiere conocer la prueba es una prueba que creo que está entre 30 y 50 ítems no es que la tienen que hacer escuchan y hacen un diagnóstico pero si usted quiere ir un paso más allá y arriesgarse pues descarga la prueba y le dice oye diligencia me la te demoras 10 minutos trata de hacerlo con pues es para ti el ejercicio aunque hay una nota de por medio pero es para ti para que te puedas entender y tú identificas si tu compañero puede tener alguna tendencia a la depresión y más que la depresión identifica qué distorsiones cognitivas están presentes en su compañero ¿listo? y con eso haríamos el diagnóstico de primera generación y el diagnóstico de segunda generación y el diagnóstico de segunda generación